Un saludo muy especial para nuestros amigos y hermanos que siguen el estudio de la lesión de Escuela Sabática a través de las redes sociales, Facebook, YouTube. Estamos presentando la nueva guía de estudio correspondiente a este nuevo trimestre, Hacer Amigos para Dios, el gozo de participar en la misión. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, encontramos a un Dios que está activamente buscando a los perdidos, un Dios que se goza al encontrar a los perdidos, un Dios que siente pasión por los perdidos. Y precisamente esa búsqueda, ese gozo, esa pasión es la que Dios quiere que experimentemos durante este trimestre y en eso consisten las lecciones de este trimestre. Síguenos y que sea más que una aventura este estudio. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y hermanos? Un saludo, un abrazo en el nombre del Señor. Para mí es un gozo, un privilegio presentar esta primera lección correspondiente a este nuevo trimestre, en el cual estaremos hablando de la testificación. Así que la lección correspondiente a este sábado 4 de julio es la lección número 1, ¿por qué testificar? Querido Padre, queremos desde ya que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos prepare para que a la medida que avancemos en el estudio vayamos testificando, de manera que al completar el estudio seamos testificadores poderosos en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. El gran anhelo de Dios es que todas las personas de todas partes respondan a su amor y como consecuencia acepten su gracia, sean transformadas por su Espíritu, sean salvos para su reino. Dios no tiene mayor deseo que nuestra salvación. Su amor no tiene límites, su misericordia no tiene medidas, su compasión es eterna, su perdón es inagotable, su poder es infinito. Testificar se trata de Jesús, lo que ha hecho para salvarnos, de cómo ha cambiado nuestras vidas, de las maravillosas verdades de su palabra y entonces surge una pregunta, ¿por qué testificar? Esperamos dar respuesta a esta pregunta durante el estudio de esta semana. También estudiamos proveer oportunidades para la salvación. Dios brinda oportunidades diariamente para que las personas en todas partes lo conozcan. ¿Cómo lo hace? Él obra en los corazones, a través del Espíritu Santo, se revela en la belleza y en la complejidad del mundo natural, pero también dispone de circunstancias o providencias en nuestras vidas para atraernos a Él. Otro medio es cuando compartimos a Jesús con otros, así le estamos brindando la mejor oportunidad para ser salvos. Ahora bien, ¿qué dice Lucas 19.10 y Santiago 5.19.20? ¿Qué enseña el Evangelio de Lucas sobre el propósito de Cristo venir a la tierra? ¿Cómo cooperamos con Cristo en la obra de salvar a los perdidos? Lucas dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Santiago habla de a los extraviados hacerlo volver a la verdad. Por lo tanto, si yo quiero cooperar en la salvación de las personas, necesito también salir a buscar a los que se han perdido, pero también a los extraviados, brindarles la oportunidad o una nueva oportunidad para la salvación. También estudiamos hacer feliz a Jesús. ¿Alguien te ha preguntado alguna vez cómo va tu día? ¿Está todo bien hoy? ¿Qué sucedería si le hicieras esas preguntas a Dios? Dios, ¿cómo va tu día? ¿Qué tipo de respuesta crees que recibirías? Posiblemente sería algo así como esto. Mi día ha sido extremadamente difícil. Las lágrimas llenaron mis ojos por mil campos de refugiados llenos de niños con frío, hambrientos y llorando. Caminé por las calles de las ciudades atestada de gente y lloré con los indingentes y sin hogar. Fui testigo de los estragos de la guerra, los efectos devastadores de los desastres naturales y la dolorosa agonía de enfermedades debilitantes y mortales. Pero Dios, ¿no hay algo que te haga alegrarte? ¿No hay algo que te alegra tu corazón, que te haga cantar? Lucas capítulo 15, versos 6, 7, 9, 10, 22 al 24 y 32. ¿Cómo terminan estas historias? Lucas presenta la parábola de la oveja perdida, la moneda perdida y del hijo pródigo que también se perdió. Así que Dios, cuando una persona que se fue de la iglesia y regresa, Dios se alegra. Una persona que se pierde dentro de la iglesia y es encontrada, también le provoca alegría a Dios. Pero también le provoca alegría cuando alguien que se fue, fue alguien más atrás y lo trajo también para la iglesia. Eso provoca alegría en el corazón de Dios, porque Dios quiere que todos se salven. Por otro lado, estudiamos creciendo por medio de la generosidad. Allí vimos el ejemplo del Mar Muerto, el cual está ubicado a 1,430 metros bajo el nivel del mar. Es el mar más bajo del mundo. El río Jordán desemboca en el mar de Galguililea. Recorre todo el Jordán hasta que termina en el Mar Muerto. Su clima es cálido y seco. Con la intensa luz solar y las condiciones del desierto, hace que el agua se evapore con rapidez. Dado que el contenido de sales y minerales del mismo es de 33,7%, pocos sobreviven en sus aguas. Allí no hay peces, no hay plantas, solo algunos microbios y bacterias en el fondo. En nuestra vida, si la gracia de Dios no fluye hacia los demás, quedaremos estancados y sin vida, así como el Mar Muerto. Ahora bien, en San Juan 7,37 y 38 y en Lucas 6,38, el Señor dice, El que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva. Así que, al creer en el Señor, nuestra vida no puede quedarse estancada. Debe fluir. ¿Y qué debe salir de nosotros? Debe salir la salvación para brindarle a los demás, para compartir con los demás. También estudiamos fidelidad al mandato de Cristo. La lealtad a Cristo requiere un compromiso de hacer su voluntad y también requiere obediencia a sus mandamientos. Esto resulta de un corazón que late con el corazón de Cristo para salvar a los perdidos y da prioridad a las cosas que Él prioriza. En primera carta de Timoteo 2,3 y 4, segunda de Pedro 3,9, ¿qué dicen esos pasajes sobre el corazón de Dios y cuál es su prioridad? Esos pasajes presentan que el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos, que lleguen al conocimiento de la verdad, que Dios no desea que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y por lo tanto, esa es la prioridad número uno para nuestro Dios. Dios es un apasionado en salvar almas. No hay nada más importante para Él. Es su ferviente deseo que todos se salven, que vengan al conocimiento de la verdad. No quiere que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. Y aquí la palabra griega usada para queriendo es que expresa inclinación de la mente como querer y desear. El mandato de Cristo es que cada uno participe en su misión como testigos de su amor, gracia y verdad. Y en consecuencia, toda la humanidad pueda ser salva. Hechos 13.47 e Isaías 49.6 ¿A quién se aplicó inicialmente este pasaje? ¿Cómo lo usa el apóstol Pablo? Este pasaje inicialmente se refería a Israel y proféticamente se refería a Cristo, quienes debían de ser luz a los gentiles y llevar la salvación hasta los confines de la tierra. Ahora Pablo usa este pasaje para también hacerle saber a la iglesia que necesita ser luz en este mundo, pero que también necesita llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Y nada que sea secundario puede llevarnos a descuidar ese propósito, de manera que lo que sí debe interesarnos, lo que sí debe enfocarse, es la salvación de las personas y es a través de nosotros para no perder el propósito. Finalmente estudiamos motivados por el amor. En este estudio de manera particular encontramos la respuesta a la pregunta que hicimos inicialmente, ¿por qué testificar? Hay cinco razones básicas. Número uno, el amor de Dios desborda en nuestros corazones hacia los demás. Número dos, al compartir nuestra fe, tenemos la alegría de cooperar con Dios en su misión. Número tres, nuestro testimonio de su amor brinda mayores oportunidades de salvación. Número cuatro, es uno de los medios de Dios para hacernos crecer espiritualmente. Y número cinco, la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Ahora bien, ¿qué dice Pablo? Pablo, en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versos 14 y 15 y 18 al 20. Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe. La versión, traducción en lenguaje actual, dice, el amor de Cristo domina nuestras vidas. Así que hay cosas que no haríamos si no fuera por amor. El amor de Cristo dominaba las acciones de Pablo y motivaba su testimonio. Y es justamente lo que necesitamos nosotros, que el amor de Cristo domine nuestras vidas, hasta tal punto que si tenemos que sufrir, padecer y pasar dificultades por él, podamos hacerlo porque es el amor que nos motiva. La iglesia del Nuevo Testamento enfrentaba el peligro de no entender el propósito de su existencia. Helena de White lo describe de la siguiente manera. La persecución que sobrevino a la iglesia de Jerusalén dio un gran impulso a la obra del Evangelio. El éxito había acompañado la administración de la palabra en ese lugar. Y había peligro de que los discípulos permanecieran demasiado tiempo allí, desatendiendo la comisión del Salvador de ir a todo el mundo. Así que, por medio de la persecución, Dios provocó que el Evangelio se esparciera. Y si hoy Dios tiene que usar una que otra forma para lograr su propósito, de igual forma lo hará. Durante la semana aprendimos lo siguiente. Número uno, testificamos porque el amor de Dios domina y desborda en nuestros corazones hacia los demás. Número dos, testificamos porque al compartir nuestra fe, tenemos la alegría de cooperar con Dios en su misión. Número tres, nuestro testimonio de su amor brinda mayores oportunidades de salvación a las personas. Número cuatro, la testificación es uno de los medios de Dios para hacernos crecer espiritualmente. Número cinco, testificamos porque la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Número seis, testificamos porque de no hacerlo, perdemos nuestro propósito al ocupar la mayor parte de nuestro tiempo, resolviendo problemas internos o enfocándonos en nosotros mismos. Y número siete, testificamos porque para terminar la misión de la iglesia, se necesita a todo miembro involucrado. TMI, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Si te gustó, toca la campanita y comparte. Suscríbete.